¡Son demasiados! ¡Es imposible! ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! ¡Muerte a los infieles! ¡Muerte a los invasores! ¡Son demasiado fuertes! ¡No podemos pararlos! ¡Rápido! ¡Corred todos al cable! ¡Muerte a todos! ¡Ni testigos! ¡Ni supervivientes! ¡No os ristáis! ¡Se acabó! ¡Oh no! ¡Hay más! ¡No dejan de venir! ¡¿Pero cuántos hay?! ¡Esto no puede acabar así! ¡Luchad! ¡Cuidado! ¡Siguen viviendo más! ¡Son demasiados! ¡No os rindáis aún! ¡No os rindáis aún! ¡No podemos con ellos! ¡Madre, ayúdanos! ¡Matadlos! ¡Matadlos! ¡Ahora! ¡Bajad mientras aún podamos! ¡Vuelve! ¡Bala! ¡Bala! ¡No! ¡La pelirroja morirá hoy! ¡Vamos todos! ¡Cargad! ¡Aaah! ¡Lo tengo! ¡No podéis escapar de nuestra ira! ¡Ya no puedes salvarlo! ¡Aaah! ¡Muere, apostata! Es copiosa. Todo se piñe de blanco. No puedo llevar más. ¡Muere, apostata! ¡Muere, apostata! ¡Muere, apostata! ¡Muere, apostata! Vuelve la cara hacia el sol, niña. ¡Muere, apostata! ¡Muere, apostata! ¡Muere, apostata! ¡Muere, apostata! ¡Muere, apostata! ¡No! ¡No! Quémalo todo y sigue con tu tarea. Como órdenes. ¡Aloy! 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 ¡Sobrevive! ¡Aloy! 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 ¡Acojerles una blasfemia! ¡Debería estar cerca de su madre! ¡Aloy! ¡Lo siento tanto! ¡Aloy! ¡Aloy! ¡No! 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 Me salvó. Debieron encontrarme antes de desangrarme. Pero, ¿por qué no hay nadie donde estoy? Mi ropa. Bien. Pero, ¿y mi foco? Aquí. Bien. ¿Qué? Es... estoy dentro de la montaña sagrada. Pero, ¿sólo pueden entrar las matriarcas? No veo mi arco. Ni el foco dañado, el que le quité a ese... asesino. ¿Dónde están? Debería seguir buscando. Estoy recibiendo una especie de señal. Parecen las ruinas en las que caí cuando era pequeña. Ahí, con el resto de mis cosas. Voy. ¿Qué más? Es mostrarme. Todos los comandantes, parad la excavación y acudid al lugar de la misión. Evitad el contacto con los salvajes Nora. Pero si os ven, matad a los testigos. Imagen del objetivo adjunta. No falléis. Imagen del objetivo. ¿Quién dice que soy como los Nora? Me vieron a través del foco de Orin. ¿Cómo es posible? Que sea rápido. Voy a entrar. Espere, identificación. Tienes que dejar de escuchar a Ted y hacerme caso a mí. ¿De dónde sale esto? ¿De cuándo? ¿Eres mi madre? ¿Y por qué tratas de matarme solo por parecerme a ti? ¿Estás despierta? ¿Tú me has traído aquí? Rápido. Vamos, sígueme. ¿A dónde? Al lugar donde naciste. ¿Dices que nací aquí, dentro de la montaña? Es más fácil que lo veas. ¿Por qué me has traído aquí? Parecía que murieras. Parecía que murieras. Y morir cerca de tu madre es así. Lanzra se opuso, claro. Pero Jessen me apoyó. ¿Mi madre está aquí? ¿Voy a conocerla? Es complicado. Por favor, sígueme. Mi madre es como yo, pero con pelo corto. No creo que sea posible. No naciste de una mujer, Aloy. La montaña es tu madre. ¿Yo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Ven. ¿Qué es este sitio? La gran cámara. Donde la madre mató al diablo metálico. Y te concibió. Aloy, la masacre de la prueba fue el primero de muchos desastres. La partida que fue tras los asesinos fue emboscada y masacrada. ¿Pero qué tiene que ver eso con dónde nací? Espero que... Todo esto... Aquí es donde te encontramos. Oímos, oímos tu llanto. Vinimos y ahí estabas. ¿Ahí? ¿Ahí mismo? Sí. ¿Salí de detrás de esa puerta? Eso es lo que siempre he creído. Que saliste de la matriz de la montaña. Un regalo de la mismísima madre. Pero los demás, como Lamsra, temían que procedieras de un poder oscuro. No un don, una maldición. Pero... Esto no es una diosa. Aloy. Es una puerta. Habrá gente detrás. Mi madre. Espere, identificación. La diosa habla. Es como la mujer que vi. No, no, no. Acceso denegado. No, no. Por favor. Aloy, la madre te ha hablado como si te conociera. No estabas escuchando. No me has reconocido. Por la corrupción. Las palabras de la diosa. Seguro que si sanas esta corrupción, podrá verte con claridad. ¿Y cómo voy a hacerlo? ¿Has tenido visiones? ¿Una mujer de pelo corto? Sí. Los asesinos vinieron a por mí. ¿Por qué nos parecemos? Pero su poder es abrumador. ¿No hay otro camino que seguir? Olin. Era uno de los extranjeros. La noche antes de la prueba. Los asesinos me vieron a través de él. Vive en Meridian. Tendrás que salir de la Tierra Sagrada. Llevo toda mi vida siendo una paria. ¿Por qué no una exiliada? Shh. Hay otra forma. Ven. Y lo planearemos.